El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito, varón, será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor y pulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo y ser en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti una espada te traspasará el alma Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba Malabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy es una fiesta de la Virgen Y hoy es una fiesta de Jesús Vamos a explicar el sentido de lo que estamos hoy celebrando Hoy es una fiesta de la Virgen De hecho por ejemplo en Puno que se celebra La Virgen de la Candelaria Cuando nosotros leemos la Biblia Y vamos al libro del Levítico Vamos al capítulo 12 de Levítico Ahí había una ley, una norma dada por Dios Que decía lo siguiente Cuando una mujer daba luz Tenía que luego de 40 días Del día que había dado a luz Ir al templo para purificarse Porque según la mentalidad judía La sangre contaminaba Como es lógico cuando una mujer da a luz Derrama sangre Que era contaminada según la mentalidad judía Por eso En el Levítico capítulo 12 Había una norma dada por Dios Toda mujer que había dado a luz Luego de 40 días ¿A dónde tenía que ir? Al templo A purificarse Yo les pregunto Ustedes son muy inteligentes ¿La Virgen necesitaba purificarse? ¿Sí o no? No La Virgen no necesitaba purificarse Primero Porque es inmaculada Toda pura Toda limpia Toda santa Y en segundo lugar Porque María es la siempre Virgen Virgen Antes del parto Virgen Durante el parto Y Virgen Después del parto Por lo tanto Cuando Jesús nació de María No hubo derramamiento de sangre Sin embargo La Virgen Obedeció Lo que estaba establecido Que importante es la obediencia Ahora vamos A contemplar a Jesús Porque les he dicho Que hoy estamos celebrando A María y a Jesús Si nosotros abrimos la Biblia Y vamos al libro del Éxodo Vamos Al capítulo 13 del Éxodo Ahí se dice lo siguiente El primogénito Es decir El primer hijo Que nace Tiene que ser llevado al templo Para ser entregado a Dios Por sus papás Por sus papás Y para recuperarlo Para que los papás Lo vuelvan a llevar a su casa Había que entregar Una ofrenda Si la familia era pobre Había que dejar O dos tórtolas O dos bichones Yo les pregunto a ustedes Que son muy inteligentes ¿Era necesario Entregar a Jesús Al templo? ¿Sí o no? No ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Jesús es el hijo Que desde toda la eternidad Está entregado al Padre Jesús ha venido A rescatarnos No había necesidad De rescatar a Jesús Entregando dos tórtolas O dos bichones Sin embargo La Virgen y San José Obedecen Por lo tanto ¿Qué virtud aparece hoy En esta fiesta? ¿Qué virtud? La obediencia Hermanos Hoy contemplamos La obediencia De la Virgen La obediencia De San José La obediencia De la Sagrada Familia ¿Qué importante Es obedecer a Dios? Hoy hemos bendecido Las velas Encendidas Algunos han traído Unas velas Que parecen rascacielos Está bien Pero que no se te olvide Que tú tienes que ser Una vela encendida De nada vale Que yo te haya bendecido Esa vela encendida Si tú no eres Una vela encendida ¿Y cómo somos Una vela encendida? Obedeciendo a Dios Hermanos ¿Quién es el ser Más desobediente a Dios? El diablo María es la humilde Esclava del Señor Siempre obediente a Dios San José es el varón justo Obediente siempre a Dios Y por supuesto Jesús Obedeció siempre a su Padre En estos tiempos Donde se pisotea La Santa Ley de Dios A cada rato Esta fiesta Nos está diciendo Obedece a Dios Así vas a ser Una vela Encendida ¿Alguien sabe De dónde viene La palabra Obediencia? Alguna vez Lo he predicado Quien lo sepa Desde aquí Le doy una bendición potente Que va a dormir Un mes Y despertarse ¿Se acuerdan Cuando hablé De la obediencia Hace algunas semanas? Viene de dos palabras Que están en latín Op O Ve grande Y audire Op Significa Lo que está al frente Y audire Significa escuchar Obediencia Significa Escuchar Al que está Al frente Escuchar a Dios Y hacerle caso ¿De dónde viene Obediencia? De Op ¿Qué significa? Lo que está al frente Y audire ¿Qué significa? Escuchar La Virgen Siempre escuchó La palabra de Dios Y le dijo Sí a Dios San José Siempre escuchó La palabra de Dios Y le dijo Sí a Dios Aprendamos De la Virgen Y San José A escuchar La palabra de Dios Y a plasmar La palabra de Dios En nuestra vida Queridos hermanos En esta fiesta doble Fiesta de María Y de Jesús Saquemos el propósito De ser velas Encendidas Obedeciendo Siempre a Dios Viviendo En la santa ley De Dios Cuando se obedece A Dios Recibimos Abundantes bendiciones Que así sea Que así sea Amén Amén Gracias.